Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar este mandala sobre un bastidor tibetano de 3x3. La figura es súper sencilla, queda muy bella. A mí me encanta hacer este tipo de trabajos. Siéntanse libres de utilizar los colores que ustedes gusten. Es súper sencillo, así que anímense a realizarlo. Cualquier duda, ya saben, me la pueden dejar aquí debajo, en el Facebook o en el Instagram. Y estaría sumamente agradecida si me comparten sus trabajos. Espero que disfruten el proceso, que es lo más importante de todo. Y sin más, los dejo con el videotutorial. Vamos a trabajar con 6 varillas. Estas miden 20 centímetros en total. Yo le marqué el centro y aquí a los laterales, dividí los 20 centímetros en 4 espacios. Para que me queden estas tres intersecciones, donde voy a unir las otras varillas. O sea, cada espacio me queda de 5 centímetros. Voy a empezar con dos de ellas. Tengo la lana blanca atada. Voy a llevarla primero al nudo que tengo en el centro. Y voy a dar algunas vueltas sobre ellas. Esta lana es bastante gruesa, así que con un par de vueltas es suficiente. Voy a abrir de esta forma. Y en esta nueva abertura voy a volver a pasar un poco más de lana. Es como si estuviéramos tejiendo un ojito de Dios. Aquí voy a enlazar en una varilla. Ahí ya más o menos lo tengo firme. Y voy a enlazar en cada una de estas varillas, haciendo un cuadrado. De este espacio que mide 5 centímetros, voy a tratar de llegar al medio, más o menos. Voy a comenzar con la lana blanca, como dije, yendo de varilla en varilla. Aquí llegué al punto de inicio, así que tengo una vuelta. Continúo de la misma forma. Aquí tengo dos vueltas. Ya me falta solo una. Muy bien. Aquí llegué. Así que simplemente corto la lana. Voy a hacer un par de vueltitas sobre la varilla para que el nudo me quede alejado de la figura. Con las demás lanas que agregue voy a ir sujetando la lana, a medida que haga las lazadas sobre la varilla. Y antes de llegar al nudo, lo corto. Porque esta lana es bastante gruesa y me queda bien gordito el nudo. Muy bien. Pueden hacer el centro que quieran, porque no tiene una relación directa con la figura. En este caso yo voy a seguir con el color naranja y voy a repetir. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a hacer un nudo sobre otro. Quito un poco el excedente aquí para que no me estorbe. Y voy a tejer de la misma forma. Yendo de varilla en varilla, voy a formar un cuadrado. Ustedes pueden improvisar este ojito. Háganlo como gusten. Tienen que llegar a la mitad de ese primer espacio nada más. Así que háganlo de la forma que ustedes quieran. Yo aquí le di tres vueltas con el color naranja. Voy a dar unas vueltas sobre la varilla. Ato. Corto el excedente. Muy bien. Y ahora voy a continuar con este color lila. Ya la tengo atada a una de las varillas. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a cruzar por este lado. Y voy a dar una, dos, tres vueltas. Voy a centrarlas antes de continuar. Ahora voy a enlazar aquí en la varilla. Es para cambiar la dirección, pero que no se me patine la lazada. Y aquí vuelvo a repetir. Voy a hacer tres vueltas. Voy a estar formando una cruz. Muy bien. Voy a centrar esto también para que me quede proporcional. Y aquí voy a enlazar en una varilla. Bien. Voy a enlazar aquí. Ahora vamos a continuar con este color de todas formas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir desde esta misma varilla. Vamos a trabajar con la varilla que tenemos justo enfrente. Paso por atrás. Aquí voy a hacer dos lazadas. Vuelvo a pasar hacia atrás. Y voy a la varilla de enfrente. Que es el mismo lugar de donde partí. Así que acá tengo una vuelta. Voy a hacer tres con este color. Y sobre estas puntas. Vuelvo a repetir. En este caso siempre voy a hacer dos lazadas sobre la varilla. Aquí vuelvo nuevamente al frente. Completando la segunda vuelta. Me queda una. Repito. Hago dos lazadas. Paso por detrás. Hago dos lazadas. Y aquí ya me queda la tercera vuelta completa. Ahora voy a cruzar hasta de aquí. En diagonal. Simplemente para cambiar la dirección de la lana. Hago dos lazadas. Y repito trabajando con la que tengo justo enfrente. Voy a hacer dos lazadas aquí. Vuelvo al punto de inicio. Hago dos lazadas. Completo una vuelta. Voy a hacer tres. Que son la misma cantidad que hice en la otra varilla. Para que me vayan quedando estas puntas proporcionales. Una vez que completo. Simplemente doy vuelta el mandala. Corto la lana. Y hago un nudo. Quito un poco el excedente. Y así me está quedando el centro. Voy a continuar ahora con este amarillo. Que es súper intenso. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Quito el excedente. Muy bien. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Bastante a ojo. No necesito demasiado porque el mandala es súper pequeño. Voy a enhebrar este extremo aquí en la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar la aguja hacia atrás. Del lado izquierdo de esta franja violeta. Y voy a tomar la primer vuelta que hice. Formando un cuadrado color blanco. Recuerdan que hice tres vueltas color blanco al principio de todo. Bueno, sobre la primera que realizamos. Hago la lazada. Y ahora voy a hacer otra en el mismo nivel. Pero del lado derecho de esta línea lila. Paso hacia atrás. Traigo hacia adelante aquí entre las dos hebras. Tiro un poquito nada más. Y el lazo en la varilla que continúa. Voy a volver a repetir en cada espacio. Paso hacia atrás. Tomando la primer línea blanca del cuadrado. Cuando iniciamos el mandala. Traigo hacia adelante entre las dos hebras. Esta lazada me queda del lado izquierdo de la línea lila. Y ahora repito. Otra lazada pero del lado derecho de esta misma línea. Luego el lazo en la varilla. Y de esta forma completo la vuelta hasta haber llegado al mismo punto de inicio. Muy bien. Ya completé haciendo dos lazadas aquí. Luego voy a la varilla. Hice una sola vuelta. Ahora voy a continuar con el color rojo. Yo ya lo tengo atado. Y acá con la aguja lanera. Vamos a hacer un punto muy parecido. La única diferencia es que en esta ocasión voy a pasar la aguja. La aguja hacia atrás. Aquí entre el color blanco y el color naranja. La lazada es de la misma forma. La paso entre las dos hebras para traerla adelante. Y no la paso por aquí arriba porque simplemente no me entra la aguja. Ya está muy apretado ahí justo donde unimos las varillas. Así que simplemente me bajo un poquito más de color. Voy a hacer las dos lazadas. Enlazo aquí en la varilla. Y vuelvo a repetir esto en cada espacio. Paso hacia atrás entre el blanco y el naranja. Del lado izquierdo de la línea amarilla que fue la última que colocamos. Y luego otra lazada del lado derecho de la línea amarilla que corresponde a este sector. Ahora voy a enlazar en la varilla y termino de completar la vuelta con este color. Ya completé, hice una sola vuelta nada más. Ahora voy a continuar, voy a hacer con el color naranja exactamente lo mismo. Y voy a pasar la aguja hacia atrás al mismo nivel de la lana roja. O sea, entre la lana blanca y la naranja. Voy a pasar ahí hacia atrás. Hago una lazada aquí y otra del lado derecho. Enlazo en la varilla y termino de completar la vuelta. Bien, ya lo tengo terminado. Yo ya completé hasta la mitad de este segmento. ¿Sí? Y aquí cuando llegué a la varilla hice un par de vueltas hacia arriba. Y luego bajé para que luego con el otro tejido, si no me llegue a coincidir exactamente con la estrella, que no se vaya a notar la varilla por el lado de atrás. Y continúa el color naranja. Ya que no vamos a seguir tejiendo sobre el centro. Ahora voy a colocar la otra varilla. Fíjense que la que tengo vertical está por debajo de la horizontal. Así que como voy a colocar esta aquí, voy a seguir el mismo sentido, digamos. Voy a atar estas dos varillas. Vamos a terminar de completar el bastidor. Ahora sí, para pasar a trabajar con el bastidor completo. Lo voy a atar con lana blanca. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar el sentido de las varillas. ¿Cuál es la que va abajo y cuál es la que va arriba? Busco las marcas. Trato de sostenerlo para que quede más o menos fijo. Y voy a comenzar a dar vueltas para unir y hacer un ojito en esta intersección. A mí se me complica un poco porque, por supuesto, lo estoy armando en el aire. Pero si esto lo hacen sobre la mesa, con un poco de paciencia, siempre es mucho mejor. Incluso si están utilizando varillas de madera, pueden pegar primero con silicona caliente todas las maderas en las intersecciones para que la estructura quede medianamente establecida. Y sobre eso van tejiendo los ojitos. Hay muchísimas formas de hacerlo. Así que pueden buscar la que más les guste. Ya terminé este ojito. Y ahora algo muy importante. Voy a medir siempre aquí del centro hacia la línea que tengo marcada. Y lo mismo acá, de ojito a ojito. Y de este ojo que acabo de tejer, a las marcas que hice a los costados. Para que todo me dé 5 centímetros, que es lo que yo marqué al inicio. Eso lo van a hacer con cada ojito que hagan. Ahora sí voy a agregar la otra varilla. En esta ocasión, esta va por arriba. Voy a unir primero esta intersección. Voy a usar el color blanco en todos los ojitos. Hago un nudo sobre otro. Quito el excedente. Y vamos a hacer primero... Nos fijamos cuál de ellas es la que va arriba y cuál es la que va abajo. Luego buscamos las marcas para posicionarlas. Lo más próximo que se pueda. Sujeto. Y voy a armar el ojito de la misma forma. Paso un poco de lana. Hago varias vueltas. La cantidad de vueltas la va a determinar el grosor de lana que estén utilizando. Y la tensión también que ustedes le den. Así que en estas partes siempre bien firme lo que más se pueda. Aquí para hacer esta vuelta voy a cortar un poco de lana porque no me pasa el ovillo por aquí. Que eso lo van a tener que hacer a medida que van completando el bastidor. Porque van quedando ya todos estos cuadrados. Voy a hacer un par de vueltas. Voy a enlazar en una varilla. Y ahora voy a tejer un cuadrado. Enlazando en cada una de las varillas. Como para darle un poco de terminación. El tamaño del ojo importa. Y va a impactar en los espacios que queden en las otras figuras que vayamos a tejer. Así que contra más chiquito el ojo, más cerrada nos va a quedar la figura. Mido para ver que haya quedado bien. También mido aquí si corresponde a las marcas que tengo realizadas. Justo al centro del ojo. Y bueno, esta ya la medí. Corroboramos ahí. Genial. Ahora hago esta intersección de aquí. Ahí ya el bastidor me va a ir quedando un poco más firme. Después voy a colocar esta otra aquí que pasa por abajo. En esta y aquí también. Y luego voy a colocar la última varilla. Y de esta forma me tiene que quedar el bastidor armado. Ya tengo mi bastidor terminado. Ahora voy a comenzar a tejer sobre los ojitos. Voy a empezar con el color blanco. Voy a atar aquí en una de las puntas. Voy a hacer un nudo sobre otro. Quito el excedente. Y vamos a hacer lo siguiente. De esta varilla me voy aquí, justo a la que tengo al lado en esta punta. Y me voy a ir aquí. A la varilla que tengo en medio, pero en el segundo espacio. En el segundo lateral, digamos. Acá voy a hacer una lazada. Y nuevamente me voy a ir a la esquina. ¿Sí? A esta de aquí. Formando un triángulo. Hago una lazada. El lazo en la que tengo al lado. Y ahora me voy en diagonal a esta varilla central. Hago una lazada allí. Muy bien. Y de aquí repito y me voy a esta esquina. Voy a enlazar en esta punta. Luego en la que tengo al lado. Y nuevamente cruzo en diagonal. Hacia la varilla que tengo aquí en medio de este espacio. Hago una lazada. Voy a la punta nuevamente. Hago una lazada aquí. Otra al lado. Cruzo en diagonal a esta varilla que tengo en medio. Hago una lazada allí. Nuevamente vuelvo a esta punta de aquí. Y fíjense que llegué al mismo punto de partida. En esta ocasión ya completé una vuelta. El camino lo hemos realizado de esta forma. De esta punta nos vamos a la del medio de este sector. A la punta. Al medio. A la punta. Al medio. Y así hasta llegar al mismo punto de inicio. Aquí yo completé una vuelta. No voy a hacer más con este color. Así que simplemente corto la lana. Hago un nudo. Y quito el excedente. Voy a repetir exactamente esta misma figura. Voy a repetir exactamente esta misma figura. Pueden empezar en cualquiera de las varillas. Y se van guiando ya con la lana blanca que acabamos de colocar. En esta ocasión voy a seguir con este amarillo muy clarito. Ato en la punta. Y ya va tomando un poco más de forma. Y ya voy a repetir exactamente lo mismo con este color amarillo. Dos vueltas. Una en realidad. Porque es bastante grueso. Con el color naranja dos. Ahora voy a colocar este lila. Voy a hacer dos vueltas más. Siempre repitiendo el mismo patrón. Y ahora con el rojo. Dos vueltas también. El patrón es súper sencillo. Simplemente lo tienen que repetir y repetir. Con los colores que ustedes quieran. Se puede ver también de esta forma. Y ahora voy a continuar. Con una figura súper sencilla. Que ya la hemos realizado. Voy a atar este color celeste. A una de las varillas. Aquí de alguna de las puntas. Hago un nudo sobre otro. Quito el excedente. Y hacemos lo siguiente. Súper sencillo. Ya lo vimos en otros videos. Voy aquí al lado. Me cruzo al frente. Aquí me queda. ¿Ven? Por atrás. Enlazo en esta varilla. Voy hacia la que tengo al lado. Me comparten la punta. Nuevamente me voy al frente. Y llego al mismo lugar de inicio. ¿Ven? Hago una lazada. Y ahí ya completé una vuelta. Súper sencillo. Hago este recorrido. Con este color voy a hacer dos vueltas. Así que vuelvo a repetir. De la misma forma. Muy bien. Aquí llegué al mismo punto de inicio. Hago unas vueltitas. Corto la lana para poder cambiar de color. Quito el excedente. Y ahora voy a repetir exactamente lo mismo. Pero en esta punta de aquí. Voy a atar en una de las varillas. Corto el excedente. Y repetimos lo que hicimos recién. Vamos a enlazar aquí. Al lado. Al lado. Aquí estamos completando ya la primer vuelta. Voy a hacer dos vueltas. Como hice recién. Para que los colores vayan creciendo. Digamos simultáneamente. Estos lo pueden hacer una punta de un color. Y otra punta de otro. Así que dense la libertad. De poder elegir los colores. Y ahora. Voy a atar la misma lana. Aquí en una de las puntas del medio. Hago un nudito sobre otro. Quito el excedente. Y voy a tejer. Haciendo un cuadrado. Paso por detrás del tejido. Como hice con las otras. Y voy a dirigirme a estas varillas. Enlazo aquí. Una lazada. Luego esta de aquí. Muy bien. Aquí llegué al mismo punto de inicio. Completé una vuelta. En esta ocasión voy a repetir. Lo mismo que hice en las otras puntas. Así que voy a hacer dos vueltas. Y ahí corto la lana para poder cambiar de color. Hago un nudo sobre otro. Y quito el excedente. Muy bien. Este es el patrón que vamos a ir repitiendo con los demás colores. Es súper sencillo. Vamos primero a esta punta. Luego repetimos en esta otra punta. Y luego hacemos el cuadrado. Atrás no sé si se alcanza a ver mucho mejor cómo queda el dibujo. Ya que siempre en esta ocasión la pasamos por detrás del tejido. Voy a continuar utilizando esta gama. Así que voy a colocar este color verde. Voy a hacer tres vueltas. Ahora voy a repetir con este que es un poco más oscuro. Voy a hacer cuatro vueltas. Porque tengo bastante espacio. Ahora voy a continuar con este otro. Que es un poco más oscuro. Dos vueltas. Ya no me está quedando tanto espacio. Así que voy a hacer una vuelta con este color marrón. Y para finalizar una vuelta con el negro. Para darle un poco de contraste. De esta forma nos ha quedado. Son solo dos figuras. Y lo que ustedes quieran diseñar en el centro. Lo pueden ver de esta forma o así. Es súper sencillo. Compártanmelo por favor si lo hacen. Porque es lo que me motiva a mí a seguir construyendo y creciendo en el canal. Denle un like si apoyan este proyecto. Si les gusta ya saben cualquier duda me pueden escribir. Espero que disfruten el proceso. Que es lo más importante de todo. Recorrer el camino. Muchas gracias por haberme acompañado. Y los veo en el próximo episodio.